Estimados auditores, tenemos hoy día un excelente programa transmitiendo desde el Summit de Singularity University nuestro programa Desafío Digital. Bueno, estamos acá con nuestro próximo entrevistado con Antonio Velázquez, emprendedor tecnológico de mucha reputación. Hola, Alex. Nuestro entrevistado, Antonio, ¿cómo estás? Es Will Weissman, quien es director ejecutivo de Singularity University. Él tuvo una interesante presentación de la creación de nuevas industrias en el apogeo de la Cuarta Revolución Industrial. Will, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. En tu presentación, y también en la de Salim Ismail, hace unos semanas, meses en Chile, se habló de la abundancia de organizaciones exponenciales. También Francisco Palau, que estuvo en nuestra radio. Estamos en conocimiento e impresionados de todo este aumento de capacidad y reducción de costos. Ejemplos como la cámara digital. Quiero preguntarte más allá, relacionado a la presentación de la Bárbara Silva. ¿Cómo vamos a influenciar al mundo, generar los cambios, el propósito? ¿Cómo podemos influenciar a los dueños de las empresas en Chile y a la alta administración para generar estos cambios culturales dentro de lo que es la Cuarta Revolución Industrial para hacer esto posible? Lo dividiría en dos partes. Una es como la familia Gates. Hemos individuos y compañías con un rol protagonista en esta transformación. Pero en algunos países, como en los míos, el país inguino no está haciendo los cambios. Tenemos que encontrar la forma para que esto sea sostenible. Con el mundo y con el sistema. Tenemos cosas muy positivas. El negocio es más importante. Que se dan cuenta que hay mucho más que maximizar utilidades. Y la actriz en el mundo. Los negocios tienen que ser propositivos. Porque el gobierno no puede reaccionar tan rápido. Estoy hablando del business round table. Estás hablando del business round table. Precisamente de eso estoy hablando. Es extraordinario. BlackRock lo ha propuesto. Obviamente las empresas tienen que hacer dinero. Pero tenemos que hacer dinero en una manera que va a ayudar a levantar. Y esto vino de los clientes generales, y no de los accionistas. Hay una diferencia. En Estados Unidos la propiedad está atomizada. Por lo tanto los clientes generales, el management, tienen un rol muy importante. A diferencia de Chile, que una familia, un grupo, son dueños de la empresa. Entonces tienes que influenciar o incluir en las decisiones a estos accionistas. No solo a los gerentes generales. Esa es mi pregunta. ¿Cómo hacemos que los Bill Gates chilenos tengan este cambio cultural? Hay una amenaza existencial para estas empresas. Si no cambian, tienen que creerlo. Bueno, no van a ver. Hay preocupaciones de cambio climático. Pero también los incumbentes pueden ser afectados por la tecnología. Si no cambian, pueden ser disruptivos. No sé lo que pasa en realidad con los negocios en Chile. Pero vemos alrededor del mundo estos cambios con las startups y los incumbentes con mucho recurso. Los incumbentes con muchos recursos Los incumbentes con la buena tecnología y el capital están más y más disponibles en el mundo. Están en la correcta historia. La historia va a volver a esta era en el mundo y detenerse a la fósil cuando sabemos que no es el camino correcto para nosotros. ¿O puede crear estos increíbles negocios alrededor de la energía verde, alrededor de la biodiversidad que está en el país para descubrir increíbles nuevas medicinas y oportunidades? Sí, oportunidades. ¿Vale? ¿Vale? Volviendo a la realidad exponencial que estamos enfrentando en desarrollar estos nuevos modelos de negocios, estos cambios tecnológicos, tenemos un desplazamiento en los fenómenos exponenciales cuando vemos nuestra tierra en una situación en la que el ambiente está bajo el desplazamiento. Si crecemos exponencialmente los combustibles fósiles, crecemos exponencialmente nuestros hábitos en creando nuevas industrias o nuevas maneras o en explotar los recursos nacionales, en el medio ambiente, vamos a estar en una tracción en la que no queremos estar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se combina o cómo se relaciona a alguna especie de ecuación que nos puede llevar a una ecuación a una manera de pensar exponencialmente, que nos permita crecer personalmente, pero tener cuidado de todos los problemas que estamos enfrentando debido a la presión de la economía exponencial económica? Una muy buena pregunta. Concentrárselo en la economía de producción tiene que hacerse cargo. Y el costo de esa tecnología está bajando tan dramáticamente costo inefectivo para producir combustible fósil y para tener combustible combustible fósil. Te tienes que ir luego, así que te voy a hacer una pregunta rápida. sobre las generaciones sobre las generaciones jóvenes, en caso de los hijos, está cambiando el sentido común. Ellos vienen con otro chip. Hace cien años la votación femenina no era ampliamente de sentido común y hoy día a nadie se le ocurría plantear algo como es. el sentido común viene cambiando con nuestras generaciones, con nuestros niños. Mi pregunta es ¿cómo Singularity University se enfoca en la masa y no solo en nichos en elites empresariales de Chile, de Estados Unidos, de Chile? ¿Qué están haciendo en esa área? Y si tú crees que es importante influenciar y poner las semillas en las generaciones jóvenes y no solo en las grandes tomadas de decisiones. Absolutamente. Aunque algunos de nuestros programas son muy caros, por supuesto. Muchos de nuestros programas son caras, son caros, pero también dejamos nuestro contenido casi todo gratis y online. que todos los que pueden ver eso. Hacemos lo mismo con nuestros contos globales y todos los que están disponibles para todos. Hay también contenido digital y programas que pueden acceder mucho más inexpensivemente. Así que, 100% con ustedes, es todo que impacte y crea este cambio que hay que este cambio y que hay que generar abundancia. Muchas gracias. con tu presencia. Sabemos que tienes que continuar en entrevistas de obligaciones. Así que muchas gracias y espero verte en algún otro... ¿Dónde vive? En Silicon Valley. Ah, en Los Angeles. Sí. Gracias, chicos. Muchas gracias. Originalmente de Boston. Ah, de Boston. Ok. Gracias. Bueno, gracias, chicos. Es un placer ser parte de tu programa y estar aquí en Santiago. Gracias. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta, seguimos con nuestro próximo entrevistado. Bueno, estamos en estos momentos con Chris Stergaard. Espero haber pronunciado bien el apellido. Perfecto. Pronuncié bien el nombre. Chris hizo una presentación sobre innovar en una empresa familiar sin morir en el intento. Él es cofundador y director de aprendizaje e innovación de Singularity Dinamarca, Nordic. Y bueno, experto en innovación en empresas heredadas. Ha escrito libros Transformando Organizaciones Heredadas y The Fundamental for East, las cuatro S, sobre experiencias extraordinarias que lo hizo con Leila Pollack que también la entrevistamos. Así que... Now we change to English. Ahora cambiamos a inglés. Gracias Chris por estar acá. Cuéntanos un poquito cuál es la gran diferencia entre innovación en empresas familiares y el resto de las grandes empresas. ¿Dónde hay esas diferencias? Está muy relacionadas a lo que hablamos con la Bárbara Silva, con Leila... Está muy relacionado a lo que hablamos con la Bárbara Silva, porque las grandes compañías en Chile, en general, son de grandes grupos, de familias, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde la propiedad está más repartida, más atomizada, donde los que controlan las compañías son los clientes generales y a ellos hay que influenciar para generar los cambios. En Chile también los clientes generales, pero sobre todo al directorio, los dueños. Por lo tanto, el tema de empresas familiares es muy atingente para generar estos cambios en el sentido común en Chile. Dos lados de la moneda. Si eres una familia, tienes concentración de poder. Dos resultados. Te permite hacer decisiones más rápidas. O no. O no haces las decisiones más rápidas. El riesgo es de que te transformas en una empresa cerrada. Incluso las grandes compañías no pueden hacerlo solos. Por eso la innovación abierta. es clave para inventar el futuro. Hay un gran potencial en Chile porque las empresas familiares no tienen una de las barreras más grandes de innovación que hay en Estados Unidos, Europa y otros lugares. que los accionistas o los inversionistas en startups requieren rentabilidad rápida. Y no es el caso de las empresas familiares. Porque en las innovaciones hay que tomar largo plazo. Esto está muy conectado con otro tema. En relación a la propiedad. y la otra es la confianza social. Que en el índice de la OECD estamos en 12% muy mal. La confianza social es un tema en Chile. No estamos colaborando. Que es clave. Quizá en otros países de Latinoamérica es lo mismo. Puede estar conectado cómo hacemos negocios o si respetamos la idea de los demás. mucha diferencia sobre todo con Escandinavia. ¿Cómo arreglar eso? Un tópico gigante. No hay una respuesta. Mucha respuesta. Si eres una organización tienes que tomar muchos pasos para trabajar en estos temas dentro dentro de tu dominio de poder. Los mecanismos psicológicos de confianza y desconfianza son los mismos a un nivel macro o en organizaciones. un estudio interesante que hizo Google que hizo Google. Lo que hicieron fue que siguieron 200 equipos durante 2 años para tratar de entender lo que creó el equipo continuamente exitoso. trataron de estudiar qué hacía el equipo exitoso. Encontraron que lo primero y lo más importante para equipo permanentemente exitoso fue la seguridad psicológica. que te sientes seguro en el equipo que te escuchan que puedes dar tu opinión que si te equivocas no hay repercusiones tan duras. La base nuestra como seres humanos de la pirámide de Maslow etc. Seguridad. eso lo puedes diseñar en tu organización. Deben ser los mismos principios para nuestra sociedad. Me acuerdo otro problema no quiero ser negativo pero son cosas que tenemos que enfrentar para hacer los cambios. las organizaciones jerárquicas. En Chile es diferente que en Estados Unidos donde las relaciones humanas son más cercanas entre el dueño de la compañía y una secretaria. La jerarquía hace más difícil desde el punto de vista psicológico colaborar ser flexible ágil. Tenemos una serie de problemas. Los summits de alguna forma tenemos que customizarlos a nuestra realidad. Lo más importante es que cuando hablamos de transformación digital cuando hablamos nuestras organizaciones estén donde estén se mueven hacia el futuro y sean los campeones de la innovación hay muchos estudios dicen que lo más maduro digitalmente lo más innovativo lo más importante no es tecnología es cultura esto significa que las mayores organizaciones necesitan transformar su cultura independiente de su éxito muchas organizaciones en la medida que crecen que tienen una historia estamos con status quo en la organización sesgos preferiremos no ganar que perder el riesgo o la versión del riesgo donde todos en la organización sean innovadores y está muy conectado a la confianza porque solo puedes ser innovador si tienes la libertad de probar cosas nuevas también con el riesgo de que eso falle y eso requiere confianza de la pirámide organizacional hacia abajo puedes gastar muchos millones de dólares en tecnología que tienes te va a llegar lejos pero si no solucionas el tema cultural no vas a llegar a donde uno quiera confianza cultura y competencias competencias digitales tenemos brechas en todos nuestros países Chris en una organización de múltiples niveles de múltiples niveles con mucha jerarquía como lo enfrentas como consultor que va a tener que tener un punto de inicio primer paso es estar en tomar conciencia de tu situación del mundo de las oportunidades una parte importante de lo que hacemos en Singularity es generar conciencia hay tanta habilidad y potencial con estos desarrollos tecnológicos que la mayoría de la gente no tiene conocimiento de eso conciencia de lo que está pasando nos quedamos en otros áreas de conocimiento de expertos bueno eso es lo que hacemos con este programa generar conciencia de lo que está pasando exactamente voy a hacer un podcast de esta parte para tener más oficiadores muchas gracias volvamos a estar en conciencia de lo que está pasando en el caso tuyo viniendo de Copenhague Dinamarca un país pequeño como Chile Dinamarca debe ser menor en número de habitantes 5,5 millones como Croacia ¿cuál debería ser la táctica en esta nueva economía para un país como el nuestro? porque muchos países podrían en esta nueva economía desarrollar robots o proveedores de los que desarrollan robots o desarrollan software servicios ¿cuál debería ser nuestra táctica en la nueva economía como país en esta cuarta revolución industrial? no todos los países deberían hacer lo mismo independiente de las competencias y el conocimiento no creo que cada país deba hacer lo mismo lo que es importante como país tienes mucha historia muchos años y por lo tanto ciertas competencias cientos de años atrás ustedes ustedes tienen vino minería finanzas competencias hay que partir de las competencias como país investigar y investigar en base a eso que futuro podemos crear y repensar lo importante es como sacar lo mejor mundo múltiple de lo que somos buenos en nuestro expertise de cientos de años y no todos transformarnos en Silicon Valley hay una contradicción contra lo que hicieron los países como Corea del Sur y las core competencias o competencias y las ventajas competitivas de los países cuando otros invirtieron en forma importante y desarrollaron conocimiento industria Corea del Sur tenía un cuarto nuestro PIPER CAPITA y hoy día tiene el doble igualmente creo que hay que analizar quien un cada país es y las competencias y las rutas que uno puede tomar no creo que haya que empezar desde cero en todo hay que continuar con lo que ustedes saben hacer y eso paga la renta el punto de partida hay dos temas cuál es el centro de lo que hacemos y cómo aumentar eso cómo mejorar ir de análogo a digital aumentar lo existente digitalizar lo existente innovación mutante donde desafías tu centro lo que tú haces hay que pensar en quienes queremos ser es lo que hizo Corea del Sur en cierto punto necesita un análisis delicado analizar la capacidad existente cuando las empresas se dirrumpen van avanzando en campo adyacente agregando nuevas cosas así te mueven nuevas ganas de valor no es un cambio al vacío un salto al vacío no es la mejor ruta sino que mirar lo adyacente y eso genera una mutación potencial pero eso requiere más abertura e innovación radical siempre tomando en cuenta la confianza la apertura se nos está acabando el tiempo te tengo que agradecer por estar con nosotros espero estemos en contacto te podamos llamar en otra oportunidad muchas gracias gracias hemos llegado una vez más al fin de nuestro programa que estuvo entretenidísimo agradecer una vez más y hasta un próximo programa